Estamos en el remate de libros, en el Monumento a la Revolución, en la librería del Fondo de Cultura y lo primero que llama la atención es la oferta de Vientos del Pueblo. Y a mí es una colección, aparte del precio que es fundamental, entre 11 y 20 pesos, que me llama mucho la atención. En particular me gusta esta versión del Hidalgo Gritón, y me gusta muchísimo el Gira Gira, que anda por aquí contando cómo es una ciudad repleta de automóviles que mata. O La Formación, que es un libro formidable, sobre los campos de concentración en Polonia y lo que pasa durante 36 horas en una de ellas. Me encanta Jack London, Encender una hoguera. El mejor cuento de Jack London, sin duda, es Tremecedor. Me conmueve y me mueve el tapete, Subasta, el libro de María Fernanda Ampuero, que por aquí debe estar. Me encanta Zoológico, de Vasily Grossman, está ahí abajo, que narra la historia del bombardeo de Berlín y lo que sucedió en el zoológico de Berlín después del bombardeo con una, acuérdense que Grossman era periodista de guerra y él entró con el Ejército Rojo en la primera oleada del Ejército Rojo a Berlín y pudo ver todo esto y de esto hace un cuento maravilloso. De Elvia Carrillo Puerto, de Damiana Leyva, la historia de esta gran feminista, desafortunadamente se conoce más la historia de Felipe Carrillo Puerto, pero de verdad que hizo muchísimo por las mujeres y por lo que ahora nosotros hemos conseguido. Si quieren abrirse camino, si tienen un primo que lee poco, regálenle un Vientos del Pueblo. Antonio, esta mesa es una de las novedades que trae el fondo al remate. ¿Qué hay aquí? Mira Paco, aquí tenemos libros que tenían mucho tiempo en nuestras bodegas, pero son libros de muchísimo valor sociológico, literario, filosófico, que estamos poniendo de precios que oscilan de los 200 a los 500 pesos a libros entre los 30 y 90 pesos. ¿Y ahí? Acá tenemos la Popular. ¿Pero la Popular viene con descuento? La Popular no tiene descuento porque son novedades. Porque está en el tope. Son novedades. Pero aquello que ya pasó los 18 meses, estamos dando un 20% de descuento. Este libro en el mercado cuesta 200 pesos, pero para el remate lo tenemos en 113 pesos. Estamos en el stand de la Brigada para Leer en Libertad. Philip Kerr, Metrópolis. Es la novela póstuma de Philip Kerr y empieza en los años 20 en Alemania. Está cayendo la República del Weimar y de repente hay una serie de asesinatos de prostitutas. La particularidad de estos asesinatos es que les arrancan el cuero cabelludo. Philip Kerr, uno de los mayores novelistas que explora toda la época nace, previa y posterior, un libro infaltable. Martín Garatuzza, los cuentos que Rivapalacio escribió cuando Juárez le prestó, después de la guerra contra el imperio, Juárez le prestó el archivo de la Inquisición. 60 pesos los dos tomos. Oye Paco, sí, se ve vieja exactamente como dice Argel, pero me encontré en el remate de libros la primera edición del Padrino de 1969. Pero no solo, todo el mundo piensa que el Padrino es la película. Yo diría que la novela es mejor. Exacto, exacto. Y es lo que vamos a comprobar. Así que vengan al remate. A 50 pesos, la historia de la Pimpinela Escarlata, la baronesa Orsi, la historia de la contrarrevolución. Es un libro para conservadores. Si ustedes son muy pinches conservas y muy reaccionarios, este es un libro ideal. Es un Lord Inglés que se dedica a salvar a los nobles franceses que van a la guillotina. Yo estaba a favor de que los guillotinaran a todos. Es Hood Robin. Es Hood Robin, pero está muy, muy interesante. La baronesa de Orsi se hizo famosísima y a 50 pesos. Y este es maravilloso. La autobiografía de Isadora Duncan, la más maravillosa y revolucionaria de las bailarinas, que cambió el sentido. Digamos, la danza contemporánea empieza con Isadora, con una técnica absolutamente brillante, innovadora y propia de ella. Vivida y además escribe súper bien, Argel. Como parte de las grandiosidades que pueden encontrar acá en nuestro grande remate de libros del Monumento a la Revolución, el fondo editorial Tierra Adentro en sólo 10 pesos. Hay que recordar que el fondo editorial Tierra Adentro fue la casa dentro de la cual se albergaron algunas plumas que después se volverían refulgentes y que en su momento jovencitas pudieron publicar gracias a la existencia de este fondo. De Ricardo Pérez Cuit a Teatro de Gruta, de varios autores que tienen que ver con la dramaturgia, pasando por los materiales de Hugo García Manríquez, Alejandro Toledo, compilando a escritores de todo cuño e inventiva. Ustedes conocen a Jack London, el gran escritor novelista de aventuras. Pues este es un reportaje, un reportaje que hizo yendo al West End, a los barrios marginales de Londres, y se metió años antes que Gunther Balraff lo hiciera, se escondió y se convirtió en un clochard. Se metió bajo los puentes, convivió con los indigentes para hacer este gran reportaje, el pueblo del abismo. ¿Barato? 60 pesos. Vamos comprando al otro. Es una ganga.